... ¿Cuál es la función de la conducta sexual? ¿Qué es lo que nos atrae sexualmente hablando? ¿Cómo son los rituales y cortejos que usamos los humanos para intentar consumar nuestra motivación sexual? ¿Qué función cumple la motivación sexual en las relaciones humanas? La principal función del sexo como motivación biológica es la reproducción. En el caso del ser humano, el sexo se ha convertido en una motivación social. ¿Su función se ha centrado en la búsqueda de placer? ¿Cuáles son los atributos que vemos en otras personas y qué es lo que nos motiva sexualmente hacia ellas? ¿Las claves de la atracción sexual son fruto de la selección natural o lo son de la propia selección sexual? ¿Las formas de acercamiento o cortejo también han sufrido importantes modificaciones que las acercan más a las normas y usos sociales que a los patrones biológicos? En el caso de los seres humanos, la motivación sexual presenta complejas implicaciones. La reproducción sexual es marcada por criterios estéticos y de modas. Somos lo que nuestras parejas han preferido a lo largo de cientos de años de cultura. De hecho, el canon de belleza es muy variable. Así, por ejemplo, en los países árabes, el ideal de belleza está muy alejado del que representan las modelos occidentales. Los rasgos femeninos de estas mujeres difieren claramente de los que consideramos ideales en las sociedades industrializadas occidentales. Hasta tal punto son importantes en nuestra sociedad los rasgos de masculinidad y feminidad que la falta de aceptación y satisfacción con nuestro cuerpo es un factor de riesgo para padecer trastornos tales como la anorexia y bulimia. Muchas de las características que nos pueden resultar atractivas de otra persona pueden ser fruto de la manipulación artificial y, por lo tanto, no tienen ninguna significación adaptativa ni son transmisibles genéticamente. Por otra parte, entre los humanos también parece jugar un importante papel en la atracción sexual las habilidades de comunicación y expresión. Así parece resultar atractivo el sonreír ampliamente producir roces casuales o el mirar de forma intencionada. Estas habilidades están muy relacionadas con la autoestima es decir, con la valoración subjetiva del propio atractivo. Las personas con una mayor confianza y seguridad en sí mismas son menos sensibles a los elogios o críticas sobre su cuerpo. Esto afecta a la imagen corporal que transmiten a los demás. La valoración que uno hace de su propio atractivo físico influye en gran medida en cómo nos ven los demás. Para terminar, en la atracción sexual también entraría en juego el enamoramiento. Consiste en una serie de emociones como la ternura, el cariño o el amor que tiene o que atribuimos a la otra persona. El cortejo es un conjunto de juegos de seducción cuyo propósito es atraer a una pareja para la cópula y la reproducción. Estos rituales están delimitados y establecidos en todos los individuos que pertenecen a una misma especie. Son fruto de la dotación genética y, en parte, del aprendizaje. El cortejo entre los perros es algo natural que incita a la cópula. La hembra, con sus juegos, trata de provocar al macho y reducir su posible agresividad natural. El estímulo que provoca al macho es el olor de la hembra en celo, la liberación de las feromonas. Durante esta fase, el macho hará alarde de sus métodos de conquista. Marcará el territorio y se asegurará de que no hay ningún otro macho cerca. Una vez que los perros se sientan seguros, el macho intentará montar a la hembra en repetidas ocasiones hasta que ella lo permita. Llegado el momento, arquea el cuerpo y eleva la cola para facilitar la labor del macho. Entre los humanos, podríamos intentar definir el cortejo en términos etológicos semejantes. Así, cuando una persona muestra un cierto interés por otra y no se siente rechazado, comienzan a intercambiar sutiles señales cada vez más fuertes. La primera fase sería la de captar la atención. Los hombres y las mujeres actúan de manera diferente. El proceso comienza delimitando el territorio. Para ello, los hombres exageran todos los movimientos corporales. Por su parte, las mujeres emplean algunos gestos muy femeninos como arreglarse o tocarse el pelo, mirar tímidamente. Todo ello sirve para señalar que estoy aquí. La segunda fase es la del reconocimiento. Comenzaría con un cruce de miradas, lo cual tiene un efecto inmediato, ya que no se puede ignorar a una persona que nos mira. Ante esto, la persona que se siente observada puede responder de dos maneras. O bien desviando la mirada, o bien sonriendo e iniciando una conversación. En el primer caso, para aliviar la tensión de sentirse observada, la persona hará algún gesto de alejamiento. Por el contrario, si la persona decide acceder al requerimiento, realizará ajustes posturales girando su cuerpo hacia el del otro e incluso acortará distancias. Esto dará lugar al inicio de la tercera fase, que es la del hablar. Es el momento de mayor riesgo de todo el cortejo. Suele iniciarse con frases triviales que constituyen lo que se denomina la conversación preparatoria. ¿Te gusta? Sí, a ver. ¿Qué tal? Esta conversación se caracteriza por hacerse con voz suave, pero en un tono de voz alto y con una entonación muy musical. La voz es como una firma que revela no solo nuestras intenciones, sino también nuestros antecedentes. La educación y otras características idiosincrásicas de nuestro carácter pueden atraer o repeler de inmediato al interlocutor. Si se supera esta etapa y cada uno escucha al otro, por lo general se pasa a la cuarta fase que es la del contacto físico. Todo comienza con claves de intención. Se trata de movimientos de acercamiento muy calculados aunque aparentan ser casuales y que aproximan al momento crucial, el contacto físico. Por insignificante que este sea, es de suma importancia. No olvidemos que la piel está llena de terminaciones nerviosas capaces de grabar la experiencia en la memoria. Ante el contacto, el mensaje se recibe de inmediato. Si la otra persona corresponde con una sonrisa, una inclinación hacia adelante o una caricia, la pareja llegará a la última etapa del cortejo. Llegamos a la etapa de sincronización total del cuerpo. Conforme la pareja se va sintiendo más a gusto el uno con el otro, girarán sus cuerpos de manera que los hombros se alinean y quedan frente a frente. Aunque esta rotación puede haberse dado en la fase anterior o durante la fase de conversación. Después, el hombre y la mujer comenzarán a moverse como si se tratara de uno solo. Se moverán con un ritmo perfecto mientras se miran uno al otro. Todo este proceso tiene su cadencia y su tiempo. y si se intenta acelerar de una manera abrupta uno se encontrará con el rechazo seguro. Sin embargo, estos rituales no son propios de toda la especie como ocurre en el resto de los animales. Más bien son propios de una cultura con un sinnúmero de rituales diferentes y específicos de ella. En el caso del ser humano el cortejo se ajusta a pautas sociales y culturales careciendo de la generalidad de especie. E igual que hemos visto que ocurre con los elementos que configuran la atracción los cortejos se encuentran altamente influidos por las modas lo que hace que al sacarlos de su contexto social pierdan totalmente su finalidad. ¿Trabajas? Pues tía. Además, aunque en nuestra cultura el género masculino cree tomar la iniciativa en este ritual de acercamiento, en la mayoría de las ocasiones es la mujer la que inicia la aproximación jugando un papel dominante en el cortejo. Así, aquello que los hombres asumen como una iniciativa propia al aproximarse a una mujer con intenciones de ligar es muy frecuente sólo una transferencia de iniciativa es decir, se trata de la respuesta a claves no verbales enviadas por ellas. De tal manera que una mujer menos atractiva pero que manda muchas señales tiene muchas más oportunidades de conseguir el acercamiento de una persona del otro género. ¿Y la de pasteloso? No, la de pasteloso lo de sí que lo desacuerdo. Pero el cortejo en el ser humano muchas veces se ve complicado al intervenir emociones como el afecto y el enamoramiento que interactúan en todo este proceso. Para terminar hay que señalar que la especie humana es la única en la que el cortejo no tiene por qué terminar en cópula y procreación. La conducta sexual humana aún manteniendo determinadas características de una motivación primaria ha ido evolucionando en todos sus aspectos hasta convertirse en una motivación secundaria o social. Como tal motivación social está modelada por el aprendizaje y la cultura. Sus fines como el objeto de satisfacción y los comportamientos que realizamos para su consumación son característicos de una cultura o de un grupo de referencia que no del conjunto de la especie. A pesar de todo no podemos dejar de mencionar que sin el sexo el mundo además de perder un importante procedimiento de intercambio de genes sería mucho más aburrido. que no podemos dejar ¡Gracias por ver el video!